Buenas tardes tengan todos y todos la Facultad de Educación de la Benemérita Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida al conversatorio titulado Repensando mis clases integración de los neuroprocesos en la planificación de la evaluación formativa actividad demarcada en la cátedra Emma Gamboa. Esta conferencia es gestionada desde el decanato de la Facultad de Educación y corresponde en esta ocasión a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Realizamos esta actividad de forma presencial en el auditorio Emma Gamboa de la sede Rodrigo Facio. Además transmitimos por el canal oficial de la Facultad de Educación en YouTube. Es importante mencionar que se siguen todos los protocolos de salud recomendados y que agradecemos a las personas que nos acompañan en este recinto a mantener las mascarillas colocadas durante toda la actividad. Nos acompañan a mesa principal la señora decana de la Facultad de Educación la doctora Magda Cecilia Sandí Sandí, el máster Ramón Macis Rojas, director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y la máster Gretel Mora Cotto, profesora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, y la experta que nos acompañará esta tarde. Un saludo cordial a los directores y directoras de nuestras unidades académicas, al profesorado y estudiantado que nos acompaña, y al público que nos sigue tanto en este auditorio como a través de los medios digitales. A continuación, la decana de la Facultad de Educación dará una breve introducción, un mensaje de bienvenida a la actividad de esta tarde. Muchas gracias. Nuevamente un saludo para todas y todos. El tema de esta tarde, pues continúa siendo un tema de interés para todos y todas, en virtud de que hacer una lectura sobre el tema de la evaluación educativa no es solamente centrarse en aspectos técnicos o teóricos de este tema que trae tan de cabeza, digamos, a tantos docentes en este momento, en primeros, segundos ciclos y tercer ciclo, y por qué no hasta nivel superior. Con la presentación o la charla que nos va a compartir la profesora Kretel, creo que vamos a hacer otra lectura sobre la interdisciplinaridad o la multidisciplinaridad que puede ser el abordaje de este tema de la medición y evaluación educativa. No es solamente la aplicación meramente de fórmulas o de cualquiera otro sistema de medición, sino lo que ello involucra, los análisis que se pueden hacer a partir de eso, las decisiones que se pueden tomar a partir de una simple, de un simple número, de un simple porcentaje como número frío que es, o que podríamos interpretarlo así, sino todas las implicaciones que eso trae. Y eso es quizá lo que puede hacer la gran diferencia en esta facultad cuando se abordan temas de esta naturaleza. La riqueza, digamos, de formaciones, de profesiones, de disciplinas que están en esta facultad son lo que nos permiten hacer esa lectura más amplia, más abierta sobre un tema determinado o sobre un asunto determinado en la educación. En esta tarde, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información tiene entonces, pues, la tarea de presentarnos un tema que me parece que es un tema muy interesante, que involucra, por ejemplo, las neurociencias en todo el trabajo, en toda esta actividad de la medición. Y como les decía, me parece que nosotros podemos explorar muchas otras iniciativas. Sé que la Escuela de Orientación y Educación Especial trabaja y tenemos una persona, profesora especialista en el área de neurociencias. También sabemos que hay un proyecto que recientemente la profesora Verónica y el profesor Carlos Murillo están haciendo en conjunto con el centro, el Instituto, el Centro de Investigaciones en Neurociencia. Entonces, como ven, nosotros no es que nada más analizamos los problemas de la educación aquí, al interno de la facultad, que somos, pues, sí, los expertos o podemos tener un criterio más experto sobre un tema, sino también nos auxiliamos de otras disciplinas y de otras profesiones. Así que creo que en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de escuchar una conferencia de una persona que es educadora, pero que además ha incursionado en otras áreas del conocimiento para entender el tema de la evaluación y la medición educativa. Muchísimas gracias a la Escuela de Bibliotecología y a la profesora Gretel por estar presentes esta tarde en la cátedra de Magamboa. Muchas gracias. A continuación, el máster Ramón Massis, director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, nos brindará un breve mensaje y además presentará a la ponente de esta tarde. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación, directores y directoras de las unidades académicas, profesora Gretel Mora Cotto, expositora del día de hoy, docentes, representación estudiantil y público que nos acompaña a través de las diversas redes sociales. Bueno, realmente para la Escuela de Bibliotecología es un placer impartir esta conferencia del día de hoy en el marco de la Cátedra de Magamboa. Cuando hablamos de medición y evaluación educativa, lo podemos enfocar en diversas aristas. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre algunas prácticas para planificar la evaluación formativa. Desde un enfoque activo del estudiante, como un proceso que permita mejorar el aprendizaje del mismo e integrar diversos procesos neurológicos que se relacionan con el aprendizaje. Por ejemplo, cómo podemos incursionar en temas de las conductas, los comportamientos, la autoevaluación del estudiante. Es decir, cómo tantos docentes como los mismos estudiantes pueden ser más conscientes de su proceso de formación. En este caso, entonces, la compañera Gretel nos va a conversar un poco sobre las funciones ejecutivas del cerebro y cómo estos procesos nos ayudan a mejorar más. Procedo entonces a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Gretel Mora Cotto es licenciada en enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en neuropsicología y educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Es profesora investigadora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica desde el año 2014 y docente de la Cátedra de Matemática de la Universidad Estatal a Distancia desde el año 2020. Ha impartido cursos de pedagogía, didáctica, investigación, currículo, matemática y matemática superior. También ha sido coordinadora del proyecto Habilidades para la Vida en el área de razonamiento cuantitativo en la Escuela de Formación Docente, así como el proyecto Preparándonos para la Prueba de Admisión en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR. Tiene amplia experiencia en docencia, no solo universitaria, sino también a nivel de secundaria, en el programa Educación Abierta, impartido por la UCR en convenio con el Ministerio de Educación Pública. Ha realizado publicaciones de la historia como recurso didáctico para el Comité Latinoamericano de la Matemática Educativa, así como en la revista Uniciencia de la Universidad Nacional. Es una persona apasionada por la enseñanza y la lectura de temas pedagógicos, así como también temas relacionados con las neurociencias y el análisis de los datos. Es además también, entre sus tiempos libres, le gusta mucho hacer yoga y actualmente cursa el bachillerato en Estadística. Bueno, los dejo con la conferencia de Gretel, en este caso, repensando mis clases, integración de neuroprocesos en la planificación de la evaluación formativa. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecida por el espacio. Quiero empezar saludando a la señora decana, doña Magda Sandí Sandí, al director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ramón Macís, y bueno, a todos los profesores, ¿verdad? Colegas ahora, algunos, y a los estudiantes y acompañantes que están también acá acompañándonos. Estamos con la presentación. Espero que el internet funcione bien porque he preparado con mucho amor, la verdad, esta presentación. Espero que no se aburran tanto, voy a tratar de ser breve, de ir al grano para poder después pasar con lo que sigue. Bueno, cuando estaba pensando el tema para venir a presentar, había muchos aspectos a los cuales quería pues expresar, comunicar o enseñarles, porque prácticamente hace ya varios añillos que vengo estudiando todo esto de las neurociencias para tratar de innovar en las clases, pero más que innovar, tratar de que en mis clases los estudiantes aprendan. porque viéndonos más a fondo, el proceso de aprendizaje, ustedes lo saben, es tan complejo, ¿verdad? Y ahora imaginemos medirlo. Se las trae. Entonces, el día de hoy lo que quiero hacer es integrar algunos, llamémosle, neuroprocesos en la planificación de la evaluación formativa. Quiero venir a hablarles de eso. He seleccionado algunos, puede haber mucha más información y el día de hoy yo quisiera más bien generar curiosidad en ustedes, sobre todo en los docentes, para que leamos más al respecto y veamos de qué forma lo podemos llevar esto a la práctica. Cómo podemos hacer nuestras clases un poco más diferentes. Clases en las que las personas, independientemente del nivel, de la temática, lo que se vaya a abordar, aprendan. Voy a abordar aspectos que tienen que ver con la percepción, las funciones ejecutivas a nivel cerebral, la atención, la motivación, las emociones y la memoria. Así lo traté de ordenar para poder resumir algo y poder generar en ustedes más bien curiosidad. Tengo dos premisas digamos en general, parto como lo dijo el profesor Ramón, de un aprendizaje activo del estudiante, viéndolo no sólo a él como persona, sino más que todo y suena interesante, viendo su cerebro, porque eso es lo que somos nosotros los profes, formadores de cerebros, imagínense el poder que tenemos, para bien o para mal, pudiéndolo desarrollar bastante o más o menos o un poquito. Y la otra premisa, entendiendo la evaluación formativa como aquella que nos permite mejorar en general el proceso de enseñanza y aprendizaje. entendiendo la como y me encantó esta historia para darme a entender como interpreto la evaluación formativa, imaginemos a un chef, un cocinero ahí, haciendo uno de los platillos súper ricos, el chef empieza, prueba ahí, va probando los ingredientes, le falta un poquito de sal, le falta más agua, más de esto, más de lo otro, va en esas, ¿verdad? después, corrige, ¿verdad? dice, esto no me quedó tan bueno, voy a echarle esto a otro, o innova, una nueva receta, la modifiqué y quedó genial, más rico. Después, ese chef de Sierra, no sé, fijo, alguno de ustedes ha cocinado alguna vez para alguien especial, y ¿qué queremos? Que digan, mmm, qué rico, esto te quedó buenísimo, ¿verdad? Aprobado, puede hacer más, puede seguir cocinando. Bueno, resulta que este proceso se puede ver como la evaluación formativa, el docente está en su clase, tiene que estar corrigiendo, orientando, ayudando, apoyando ese proceso que lleva a cabo el estudiante, para que al final no lo va a probar, pero va a hacer que quede del mejor platillo. Entonces, quiero entender la evaluación formativa de esta manera, como una oportunidad para poder orientar de la manera más óptima a nuestros alumnos. Es entonces que, bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes para tal fin, pues algunas prácticas, le llamo, que contribuyen en general con el desarrollo del cerebro de nuestros estudiantes y por ende que contribuye con mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay varios datos interesantes del cerebro. Yo empecé en esto estudiándolo un poco más porque hay una pregunta que a mí me dejó impresionada, sorprendente. Resulta que los profesores enseñamos y ustedes saben cuál es el órgano con el cual aprende el estudiante, las personas, el cerebro y qué sabemos y qué sabemos del cerebro como docentes. Cómo aprenden nuestros alumnos. Sabemos o sabíamos muy poco, tal vez algunas nociones de cómo nosotros mismos hemos venido aprendiendo. Es entonces cuando mi curiosidad se aumenta y quiero saber más y todo lo que sea de neurociencias llama tremendamente mi atención el cerebro con aproximadamente kilo y medio digamos le encanta todo lo nuevo somos curiosos pasa algo y uno vuelve a ver de repente porque así somos nos distraemos con facilidad tendemos a olvidar lo que no necesitamos y queremos que nuestros alumnos aprendan los contenidos de nuestro curso llevando un montón de otros más cursos se pasa reorganizando el cerebro es decir se permite adaptar podemos aprender toda la vida quizá hay etapas en donde se pueden aprender cosas de una manera más fácil pero hay periodos sensibles llamémosle pero podemos aprender siempre y esto es maravilloso tenemos trabajo siempre los profes dicen su principal función ustedes saben cuál es la principal función del cerebro vean qué interesante y retador para nosotros siendo esa su principal función ¿alguien sabe? levanta la mano están ahí sí la principal función del cerebro ¿cuál es? sobrevivir pero el cerebro es el que permite organizar y da las instrucciones para que se logre ¿verdad? entre mayor conexión logremos a nivel neuronal podremos formar circuitos cadenas de circuitos que conducen pues lo que lo vemos concretamente a diferentes aprendizajes aprendizajes verbales aprendizajes teóricos aprendizajes de cosas que ponemos en práctica andar en bici por ejemplo es diferente la memoria que utilizamos cuando aprendemos a manejar es igual que en bici estamos utilizando la memoria implícita cuesta aprenderlo pero después automatizamos el cerebro es increíble ahora imaginémoslo usted puede formar esos cerebros potenciarlos cada quien a su nivel ¿verdad? porque es un proceso también biológico ciertas estructuras se terminan de formar en algunas edades en algunos periodos un dato que llamó tremendamente mi atención es que las funciones ejecutivas que ahorita voy a hablar se terminan de formar a los 25 años imagínense y esas funciones ejecutivas son las que nos permiten ese autocontrol esa proyección a futuro entonces ya podemos entender por ejemplo a los adolescentes que tantos criticamos la famosa aborrecencia dice ¿verdad? pues tienen un montón de procesos a nivel cerebral que se están terminando entonces teniendo ciertos conocimientos y no profundos porque tampoco es que sé mucho a nivel científico ¿verdad? a nivel más biológico todas las estructuras y todo ¿no? lo necesario por lo menos lo que voy aprendiendo ¿verdad? para poner en práctica en mis clases en mi labor por pasatiempo por curiosidad ¿ok? bueno el cerebro tiene cuatro lóbulos frontal parietal temporal y occipital dos hemisferios que se unen mediante el cuerpo calloso un conjunto de fibras nerviosas que van a permitir que la información se pase de un lado a otro es decir el cerebro trabaja de manera integral no es de que yo soy bueno solo para una cosa y solo hago esto ¿no? podemos desarrollar otras pueden haber ciertas facilidades ¿verdad? hay zonas en el cerebro que tienen pues cierta predominancia ¿verdad? algunas ayudan a ver más por ejemplo en el lóbulo occipital ciertas estructuras permiten la visión sin embargo ahorita los estoy viendo pero yo no solo estoy viéndolos yo estoy hablando para eso necesito todo mi sistema fonoarticular tiene que moverse ¿sí? ahí también tenemos otras estructuras que están actuando tengo que ir pensando lo que voy diciendo está mi lóbulo frontal organizando corteza prefrontal específicamente viendo a ver qué voy diciendo poco a poco y sigue mi cerebro activo si camino otras zonas activándose así pasa en nuestras clases entre mayor integración tengamos cosas por hacer y que tengan un objetivo que decíamos de aprendizaje entre más tengamos al estudiante metido por así decirlo en la clase pues más va a ser la activación cerebral que vamos a requerir por lo tanto puede ser que se dé mayor aprendizaje porque hay más factores que influyen hay diferentes zonas no sólo en la corteza cerebral sino a nivel subcórtical importantísimos que tienen que ver en el aprendizaje el hipocampo por ejemplo o el sistema límbico que nos permite regular las emociones ¿sí? varios procesos que seleccioné pueden haber más que tienen que ver con el aprendizaje me parecieron importantes y los traje acá son esos quiero hablar entonces empezando por la percepción ¿sí? y les pregunto ¿cuál paisaje de esos de esos tres le permite sentir más calma? algunos puede ser que el primero el segundo el tercero o ninguno es válido o los tres es válido pues resulta que pues aquí cada quien va a percibir diferente puede ser que traiga a su mente algún recuerdo por eso le conduce a la calma o algún color le conduce a la calma etcétera igual pasa en nuestras clases cuando el profesor está planteando desarrollando la lección no necesariamente los estudiantes nos están comprendiendo como nosotros creemos porque cada quien nos está percibiendo a su manera ¿qué me asegura a mí entonces como docente que me estoy dando a entender? ¿cómo lo están viendo ellos? son tres o cuatro quien tiene la razón y a veces me salgo un poco del tema pero no sólo en el aula y con los estudiantes pasa este tipo de cosas en general en la vida lo que desarrollemos o no en el aula puede llegar a cultivarse en otras áreas a nivel familiar a nivel social porque no perdemos de vista que la educación va a cambiar a las personas en general vamos a educar no sólo a enseñar contenidos bien sabemos acá en educación tres o cuatro ¿cómo sabemos entonces si nos estamos dando a entender? porque no necesariamente es así bueno hay una de las preguntas que a mí me gusta hacer no me gusta decir me entienden chicos me entienden ¿por qué no? porque puede ser ya me ha pasado yo les he dicho ¿me entienden? antes sí ¿verdad? todos sí ellos bien ¿verdad? lo lograron que bien ponemos el ejercicio y adivinen ¿qué? no y usted dice no entendieron ¿qué hago entonces? cambio mi pregunta me explico una cosa ¿verdad? pueden haber más cambio me pregunta le digo me explico ¿puede darme eso mayor oportunidad para que ellos se expresen y poderlos escuchar verlos ¿sí? para yo asegurarme que una persona está comprendiendo como yo quiero porque es así puede estarlo comprendiendo a su forma lo veo lo escucho le planteo la pregunta y veo cómo organiza la información me la plantea la plasma y lo resuelve así yo puedo distinguir si realmente me está siguiendo el hilo dos cosas importantísimas entonces observar a nuestros estudiantes y escucharlos porque a veces están percibiendo a su forma una de las actividades que hago para evaluar son las videoconferencias en las videoconferencias y esto me permite escucharlos y verlos interactuando ahí es una actividad en la que yo al azar escojo un ejercicio de algunos temas que ya hemos visto en clase y entonces en grupos de tres cuatro personas para yo poderlos ver y estar ahí tienen que explicarlo le digo ok aquí tienen resuélvanlo y explíquenlo hagan como si la profe no existiera y entonces ellos empiezan ahí empiezan a hablar del tema como profe es riquísimo porque usted puede ver cómo están manejando cómo se comunican entre ellos de los contenidos que se supone que deben de dominar y entonces esto me ha permitido a mí a ver pues precisamente si lo que hemos visto desarrollado en las clases pues ha tenido claridad o no también permite ver a aquellos que no se prepararon y aquí hay que tener cuidado con cortisol porque muchos se ponen nerviosos cuando uno se pone nervioso estresado quiera o no se llena en su cerebro de una hormona la hormona del estrés cortisol y como que nos nubla entonces ya no pensamos igual usted puede saber mucho pero se estresó se llenó de cortisol y lástima tiene que tener técnicas de meditación control de respiración así para poder ahora sí ya ser usted mismo realmente entonces hay que tener cuidado porque también imagínense ustedes voy a hacer en evaluación formativa una videoconferencia y realiza usted su rúbrica y se enfoca en varias cosas y su estudiante se estresa sale mal tenemos que tener flexibilidad comprender que puede ser que ese día usted sabe que es un estudiante disciplinado que se ha venido esforzando pero ese día en esa actividad se estresó ¿por qué no brindarle entonces la oportunidad de volverlo a hacer por ejemplo a sabiendas de que fue su cerebro que por así decirlo le jugó una mala pasada ¿qué edad le calculan a la mujer de la imagen? algunos tal vez ya la han visto otros tal vez no me gusta iniciar las clases mostrándoles esta imagen y haciéndoles esa pregunta porque queda en evidencia que tenemos percepciones siempre distintas unos logran ver una mujer la más joven otros la más vieja y otros las dos y me encanta porque nos pongo a que todos veamos las dos y entonces también ahí de paso reforzamos el ayudarnos entre nosotros el no tener miedo de expresarme de comunicarme porque eso es clave cuando estamos desarrollando nuestras lecciones si no hay comunicación ¿cómo voy a comprender a ver qué necesitan mis estudiantes? uno puede medio ver en las caras pero a veces la vista nos engaña también porque yo de igual forma estoy construyendo la realidad que estoy viendo con mi cerebro entonces para que no haya ambigüedad mejor comunicar ¿cuántos creen que tienen menos de 30 años la mujer de la imagen? levanten la mano menos de 30 menos de 30 y más de 50 tal vez más de 50 vean qué interesante ¿cuántos ven las dos? vean qué interesante igual pasa en el aula en realidad hay dos uno puede ver esta es la nariz de la mujer más joven esas son como las pestañas ella está como así como de perfil esa es la mujer más joven este es su cabello esto es como la oreja esto es esta parte el mentor ¿verdad? y de la mujer más vieja esto más bien es el ojo yo lo hago con el lápiz para que quede más fácil y se logre apreciar las dos bueno esto además de percepción nos viene a reflexionar sobre otra de las funciones ejecutivas una de las funciones ejecutivas pero no les he hablado la percepción es aparte el proceso de operación del pensamiento las funciones ejecutivas son aquellos procesos que nos permiten autocontrolar nos regular nuestras emociones construir planes organizar ideas tomar decisiones en general esta imagen tiene que ver con flexibilidad cognitiva otra de las funciones ejecutivas que nos permite adaptarnos a las diferentes situaciones para poder reaccionar de alguna manera nos permite también ver el punto de vista del otro para poder conocerlo también y no cerrarme solo con lo mismo imagínense que necesario entrenar estas funciones imagínense una persona que no pueda proyectarse una persona que no pueda organizar sus tareas que no pueda escuchar o entender la perspectiva de otro de otro en la sociedad son funciones muy importantes las funciones ejecutivas del cerebro ahí tienen varios y como siempre hay varias definiciones dependiendo del autor con el que nos casemos bueno otra de las actividades que me gusta hacer para estimular o fomentar estas funciones ejecutivas es el portafolio tal vez dirán si el portafolio ya lo conocemos cierto pero este es un portafolio peculiar algunos estudiantes se pueden quejar a veces de él por el esfuerzo que tienen que hacer pero les cuento de qué tratan ustedes en este portafolio tienen que tener bueno cuatro componentes ahí las tienen la primera es todos los ejercicios que hacemos en clase resueltos por ellos mismos nada de una foto para obligarlos a que estén activos en las clases más si son virtuales si les estamos ayudando a que organice sus tareas tenemos que decirles dependiendo de la edad y a veces hasta no importa el nivel hasta en cursos de maestría hay que recordar ciertas cosas todos sabemos modo estudiante es modo estudiante luego les pido unas fichas resumen de la materia del tema construido por ellos mismos y les pido que tengan organizadores visuales porque precisamente para poder construir un esquema un diagrama cualquier organizador visual usted tiene que entender bien la materia de lo contrario le va a quedar un esquema más o menos ¿verdad? entonces es una forma que yo puedo ver cómo está sintetizando y si qué hace falta o a qué le está poniendo énfasis y hacer preguntas luego les pido tablas de reflexión en estas tablas le digo tiene que darme dos ejercicios por tema en donde me tiene que indicar un posible error ya no es solo reproducir el ejercicio o hacerlo resolverlo no estoy haciendo que su cerebro trabaje un poco más para estimular el pensamiento las funciones ejecutivas les pido dos ejercicios pero que me indiquen dos posibles errores y no solo eso para que proyecten las medidas preventivas de estos posibles errores entonces imagínense el grado de conciencia que estamos cultivando estamos fomentando la metacognición importantísimo para evitar muchos otros conflictos o problemas y no solo académicos con una actividad de clase con un curso que tal vez dice es que este curso solo para pasar no estamos desarrollando su cerebro estamos activando zonas a nivel cerebral que de alguna otra forma no lo haríamos más que bueno mis clases son de mate entonces algunos los que no les gusta ¿verdad? por lo general ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? estamos activando zonas del cerebro que de otra forma no lo hubiéramos hecho y eso trasciende no solo queda en el aula luego les pido una componente de libre elección que es alguna de esas para tratar de que tengan cierta libertad puedan escoger igual fomentando esa capacidad de selección entonces y de integración de la mate con otras cosas ¿verdad? no solo números diarios de aprendizaje fotografías grabaciones video de las clases chistes historias lo que quieran tiene la libertad puede decidir puede elegir que a veces cuando uno los pone a elegir se quedan así como ¿puedo elegir? ahora sí usted puede elegir ¿verdad? entonces estamos estimulando eso hasta poemas también y han inventado han inventado y yo lástima porque era mucho ¿verdad? pero vieran los portafolios que me han hecho me encanta también porque estamos premiando el esfuerzo porque todos sabemos muchas veces a veces nos preparamos muy bien para un examen y salimos mal me ha pasado la escuela de mate nunca se me va a olvidar estudiando siempre de primera en medio de las dos pizarras nunca faltaba clases 30 y dice ¿qué? ¿verdad? algo está mal aquí sí efectivamente los medios de evaluación ¿verdad? no eran pertinentes según mi opinión solo tres evaluaciones cinco ejercicios en cada examen y 33,3% cinco ejercicios cinco demostraciones todo para estudiar ¿adivinen cuál era? era ver la mayor cantidad posible de libros los ejemplos y ejercicios resueltos para que el día del examen no me sorprendiera alguno porque eran demostraciones matemáticas ¿a quién se le iban a ocurrir? tenía que verlo tenía que llenarme bastante ahí para poder después que nada me sorprenda bueno entonces no siempre los exámenes nos van a decir qué tanto conocimiento tienen nuestros alumnos y menos ¿verdad? si son destrezas o habilidades ellos pueden ponerlo en práctica de ahí que bueno también yo los invito a reflexionar sobre esas evaluaciones que hacemos y no solo las formativas también a nivel sumativo ¿verdad? otra de las actividades que tengo para ir más rápido es durante las clases si bien hacemos algunos ejercicios y yo lo desarrollo también les pongo el ejercicio ya resuelto pero adivinen qué con un error tienen que identificar un proceso más superior porque usted tiene que tratar de ver cómo fue que yo lo hice tal vez no era su forma y qué madre dicen ¿verdad? porque ahora entonces yo lo hago diferente porque yo tiene que tratar tiene que adquirir esa flexibilidad cognitiva para poder percibir como la persona en mi caso y yo lo hice entonces se vuelve muy rica la actividad ¿identificaron el error? ahí está luego que identifican el error la ponemos buena y los pongo a hacer un diagrama que tenga los pasos para poder resolver la ecuación la organización mediante pequeños pasos nos va a permitir una mejor comprensión para poder entender qué está pasando y poder resolverlo y ojo no necesariamente con letras y números ¿verdad? sí a nivel matemático no sino con palabras escrito para que sea más fácil su comprensión aquí estamos entrenando esas funciones ejecutivas organizando por pasos dar solución en este caso de una ecuación podemos pensarlo así en nuestras clases tal vez no es una ecuación pero puede ser algún concepto o alguna teoría o algo que es muy complejo entonces por medio de organizadores visuales podemos hacer que esa tarea que puede verse monstruosa sea más accesible a ellos en resumen ahí para estimular estas funciones ejecutivas entonces para que lo recuerden orientar al alumno en pequeños pasos con apoyos visuales sería genial brindar cierta libertad al alumno para que ellos puedan escoger no siempre imponerles las cosas de paso les motivamos más es más bonito si yo puedo elegir es más bonito invitar a ver más allá de lo evidente como la imagen algunos ven siempre una cosa otras otras invitar a ver más esto desarrolla nuestra empatía también en los ojos tenemos unas células que cuando hay movimiento vuelve a ver se distrae si ustedes quieren llamar la atención de sus alumnos ustedes muévanse una de las recomendaciones que doy además del contacto visual es precisamente estarse moviendo acercarse he estado dando clases y los ve usted aquí presenciales los ve usted aquí ¿qué están haciendo? a ver se adivinan se acerca la profe y hacen ¿qué pasó ahí? está en internet buscando algo que tiene que ver con la clase mal pensado dice bueno ¿cómo lograr cautivar la atención de los alumnos? además de lo que ya dijimos el contacto visual moverse vea como Carol cautivó nuestra atención solo por bajar por ahí ¿qué más? ¿cómo cautivan la atención de sus alumnos? es difícil son muchos cerebros que están ahí con intereses distintos no siempre vamos a lograr y no tenemos que sentirnos mal por eso ellos son los que se quedan dicen bueno recomendaciones en general que tal vez ustedes lo pueden adaptar en lugar de dárselo así dice otra ecuación se los puedo dar así les digo a ver piensen en un número y les pongo el drama y verá que ellos se metan conmigo hoy la profe viene como de adivina les digo o sea ustedes también tienen que estudiar teatro meterlos meterlos a ellos en ciertos mundos obviamente en edades más tempranas esto es genial pero no crean dicen que todos llevamos un niño adentro todos somos curiosos a todos nos gusta lo diferente entonces en lugar de dárselo a una ecuación se lo planteo como estas adivinanzas que hay piense un número no me lo diga no me lo diga dice no me lo diga ahora multiplíquelo por dos y ahora asúmele esto y usted lo puede hacer lo más complejo que quiera y al final le dice a ver ese número es tres no sí profe oh que chiva y que hay detrás hay una ecuación verdad entonces ya le gusta y les explica lo que hay y ya les dice bueno pueden hacerlo en las fiestas cautiva la atención de sus alumnos hay que ingeniárselas o sea para llegar a esto se ocupa uno ponerse a pensar ponerse a leer ponerse creativo y en cada curso es diferente y ahora la modalidad de feria cuando tenía todo resuelto yo también di el curso introducción a la pedagogía entonces me tocaba mucho ver andar me encanta tenía resuelto un montón de estrategias y adivinen que se vino la virtualidad y ya no me servían volver a reinventarme porque en eso estamos siempre como docentes reinventarse por necesidad y también porque qué aburrido me pasa siempre uno pasa como actualizando y acomodando y viendo de qué forma el grupo conociendo y va viendo va explorando contacto visual que ya dijimos porque es importante el contacto visual yo como profe le digo te estoy viendo estás ahí existes para mí no es otro más ahí ni que me importa no estás ahí existe sé que en las clases virtuales se complica ¿verdad? pero también he tenido la experiencia de que cuando uno tiene una cierta confianza o un clima emocional en el aula positivo el encender cámaras se hace más fácil y también por experiencia pueden experimentar cuando el curso es bimodal he visto que si hemos tenido varias sesiones presenciales y luego son virtuales también se vuelve más fácil es necesario la presencialidad para poder tener mayor compromiso de ellos para poder conocerlos también y poder hablarles pues bien en nuestras clases que haya más confianza clases más dinámicas no solo el profe hablando solo el profe hablando imagínense ustedes ahorita estoy tratando de resumir y todo pero yo sé que se distraen ahora imagínense un chico que tiene un montón de recursos para distraerse muchos otros intereses tal vez a ustedes les interese un poco lo que esté hablando porque les puede servir tal vez a otros no entonces movilidad no puedo moverme más pero andaría más por ahí pero la movilidad es genial hay profesores que se quedan viendo a la pizarra y usted se queda así como buenas ¿verdad? los alumnos están ahí véalos conózcalos son cerebros diferentes usted los puede desarrollar los puede potenciar y bueno el cambio de voz ahora a veces a algunos profes se les facilita más a otros no tanto pero imagínense usted es un profe que empiece y hable así buenas chicos el día de hoy vamos a ver ecuaciones las ecuaciones pueden ser de una incógnita dos incógnitas tres incógnitas y usted con sólo ver al profe me dormí ¿verdad? me dormí y yo digo ¿cómo el profe no se da cuenta de eso? está consciente estamos automáticos ¿qué está pasando? ¿será un problema de la sociedad? ¿estamos automatizados? ¿o qué? ¿verdad? entonces podemos cambiar eso auto-observémonos ¿cómo está nuestra metacognición? queremos enseñar a que nuestros estudiantes se auto-observen y nosotros mismos nos conocemos realmente más profundo de ahí no sé no sé ¿verdad? pero bueno la atención es difícil a veces son algunas recomendaciones pero puede variar del nivel del contenido también de la persona ¿verdad? la atención puede ser de varios tipos en general ¿sí? en este caso puede ser sostenida que es la que requerimos en las clases para que me lleve el hilo me siga ¿verdad? que es la que yo quiero que ustedes tengan ahorita aquí conmigo por ejemplo pero también cuando estamos por ejemplo buscando en una sopa de letras ahí ya hay una atención focalizada selectiva ¿sí? y también puede haber una atención simultánea sin embargo en esa no no creo tanto hay gente que dice ay sí es que yo soy multitarea sorry ¿verdad? soy multitarea puede ser puede ser pero ese 100% de eficacia a nivel personal criterio personal no creo que lo den todas a la vez o sea podrían haber excepciones como en todo ¿verdad? pero si queremos hacer algo con eficiencia de calidad hay que concentrarse en esa acción porque si no no sé si a ustedes les pasa ustedes pueden auto observarse y decirlo más ¿verdad? depende de la tarea la familiaridad etcétera pero bueno podemos en nuestras clases contarles a los estudiantes este tipo de cosas para que sean más conscientes de sus propios procesos y eso trascienda una actividad curiosa ahí nada más por si quiere probarlo para que se despierten ahí los nombrar el color en lugar de la palabra nombrar el color tenga lo más rápido posible ahí para que lo pruebe solo el color uno va a caer uno va a caer ¿saben cuál es el truco? para no caer el mío trato de hacer visco entonces no puedo leer ¿verdad? y ya el proceso de lectura que ya tengo que me costó aprender y quedó automatizado sigue pasando ¿verdad? entonces lo bloqueo bueno eso era nada más para distraerlos recomendaciones entonces para cautivar esa atención en nuestros alumnos en general actividades curiosas relevantes contextualizadas no es lo mismo una ecuación de la nada aunque sea bonita si la contextualizamos en algo o si realmente es la pregunta de alguna situación ¿verdad? espacios iluminados es importantísimo si apagamos la luz aquí usted va a empezar a sentir sueño y si usted hace esto peor lo perdimos podemos corregir estas posturas de nuestros alumnos en las clases presenciales y darles la justificación de por qué lo hacemos no es sólo porque sí hay un detrás ¿verdad? el tono de voz jugar con eso usted puede hablar bajito usted puede hablar un poco más alto puede transmitir seguridad puede transmitir alegría bien eso va a marcar la diferencia y eso nos gusta va a cautivar nuestra atención ¿por qué no hacerlo en nuestras clases? tampoco se trata de ser un payaso ¿verdad? tampoco es esa la idea ¿ok? pero es ese control algunos se nos puede facilitar a otros no tanto el contacto visual como dijimos importantísimo podemos ver las almas más profundo que estamos formando trabajo colaborativo e intereses preguntarles por eso darles opciones para que se consideren precisamente lo que a ellos les gusta y poder adaptárselos un estudiante motivado prestará mayor atención claramente entonces ¿por qué no darle esa oportunidad de elección? para que esa motivación intrínseca también hay más ¿verdad? pues le conduzca mejor en la tarea que tenga que desarrollar hay un famoso efecto acá no sé si a alguien se lo han escuchado probablemente sí pero bueno lo vengo a resaltar resulta que usted puede tener y lo hace explícito buenas ideas de sus estudiantes creer en ellos porque está comprobado que si usted cree en sus estudiantes se los dice o sea se está creyendo en ellos es pensamiento es energía usted transmite esa energía entonces sus estudiantes le van a poner más y que lo diga Gabriel que creo mucho en él y hace unas cosas increíbles uno se siente ya como comprometido ¿verdad? entonces es muy bonito cuando creen en uno porque uno va a hacer más esfuerzo y uno ya tiene cierta confianza debemos creer en nuestros estudiantes pensar que ellos son los mejores y ayudar si faltan algunas cosillas algunas debilidades que tengan elogiar el esfuerzo ojo decirles excelente de seguro has trabajado mucho que bien dice uno alguien lo nota ¿verdad? sí porque a veces eso pasa es tanto el esfuerzo y el profesor no lo valora o ni siquiera sabe cuánto es ¿sí? entonces valorar ese esfuerzo en lugar de tal vez pues la inteligencia que no me voy a meter ahí porque es un constructo muy amplio ¿verdad? y es muy variado muy variado elogiar entonces ese esfuerzo contextualizar los contenidos ya dijimos y aquí cuidar la cantidad de trabajos porque a veces pensamos que más es mejor no tratemos de integrarlo más bien y que haya calidad ellos no solo están llevando nuestro curso a veces se nos olviden y cuidar el nivel de dificultad de los ejercicios porque algo que puede pasar ¿qué pasa si a usted le ponen algo muy difícil y no lo puede hacer? lo quiere dejar tirado ¿cierto? pensemos en eso también ellos también entonces tenemos que ir adaptando ese nivel de dificultad porque así eso es un truco usted lo va ganando si lo pudiste hacer muy bien ahora le pongo este a ver y así lo vamos llevando y ahora la persona entiende más y está más motivado porque le sale si le ponemos un ejercicio con una dificultad no apta para el momento en que esté puede ser que más bien nos frustremos son pequeños detalles que tal vez están ahí o los hemos escuchado pero que no nos atrevemos a poner en práctica o tal vez no hemos podido ponerlos en práctica en nuestras clases por una u otra razón la planeación no es fácil con todo el montón de otras cosas que también tenemos pendientes ¿verdad? las emociones un aspecto crucial antes se creía ¿verdad? que las emociones eran ¡pa! aparte nada que ver con lo intelectual con el aprendizaje ¿no? el ser humano es emocional ¿sí? y acá quiero contarles una teoría nada más una teoría de un neurocientífico Paul McLean él dice a nivel metafórico ¿sí? que nuestro cerebro es como tres cerebros el cerebro reptiliano el cerebro límbico o emocional y el cerebro racional ¿qué es lo importante de esta teoría? bueno resulta que en el cerebro reptiliano es la parte más por así decirlo animal que tenemos nosotros los seres humanos entonces está la encargada como de sobrevivir supervivencia ¿sí? el hambre el sueño esa es la encargada o sea que si usted tiene hambre o sueño o gana de ir al baño mentira que va a poder ponerme atención y aprender función lineal ¿sí? por ejemplo el segundo el cerebro límbico nos dice que si usted tiene alguna situación estresante puede ser alguna situación familiar si usted no está tranquilo a nivel emocional equilibrado tampoco puede aprender función lineal entonces ¿qué nos dice esto? para que nuestros estudiantes puedan aprender y llegar a esa parte racional que todos deseamos necesitamos que sus necesidades básicas estén cubiertas y que estén emocionalmente equilibrados si no no vamos a poder enseñarles lo que sea ni a investigar ni función lineal ni estadística nada tenemos que primero satisfacer esas necesidades comer bien dormir bien importantísimo también ¿cuántos estudiantes llegan sin desayunar a nuestras clases? no es lo mismo nuestro cerebro con kilo y medio ocupa un 20% de las calorías que generamos diarias para funcionar imagínense que ustedes no desayunen entiende menos funciona menos a nivel cerebral podemos compartir esto con nuestros estudiantes que ellos desayunen que coman que merienden es importante también los recesos que duerman bien para poder consolidar el aprendizaje necesitamos dormir si no no se consolida en memoria a largo plazo que es donde todos deseamos porque también eso tenemos diferentes memorias ¿verdad? y lo que queremos es pues que cree ahí el aprendizaje que lo aprenda con H ¿verdad? es decir que llegue a la memoria a largo plazo crear un clima favorable de aprendizaje que no dé temor a equivocarse el error se aprende y cuántos descubrimientos no se han dado gracias a un error ¿verdad? hacerlo consciente de esta forma porque a veces los estudiantes y sobre todo en clases de mate temen equivocarse les da miedo y ahí entonces empiezan a generar hormonas que no queremos porque esas hormonas bloquean que lleguemos a niveles superiores de pensamiento generar este tipo de ambiente en la clase va a ser muy provechoso para poder hacer que ellos lleguen a la zona racional a que sea su lóbulo frontal el que esté ahí y no su amígdala mandándolo por ejemplo clima emocional positivo y en resumen incentivar confianza en nuestros alumnos con sólo una mirada un gesto usted puede lograr eso usted nada más llega y le hace bien eso era así choquela le dice uno y felices felices y eso va a generar en ellos confianza para después preguntar más cosas inclusive confianza tal vez a veces para consultar cosas que no saben qué hacer ya a nivel más personal que usted si puede la recomendación la sugerencia o el consejo darlo genial porque también a veces para eso estamos los profes la memoria cómo ayudamos a la memoria bueno recomendaciones rápidas cuando usted le dice a su alumno a qué viene el día de hoy eso además de motivarlo y se lo presenta de forma visual le va a dar una paz al cerebro porque ya sabe a lo que viene eso lo puede hacer en sus clases para que ellos sepan qué es lo que se va a desarrollar el construir fichas resumen a veces las personas no saben hacerlo asumimos que saben estudiar y hasta eso tenemos que hacer enseñar a nuestros estudiantes a realizar a estudiar a realizar sus fichas resumen por ejemplo de una forma que sea más llamativa y que sea más fácil para recordar organizadores visuales en las presentaciones cuando estemos desarrollándolo en los carteles que vayamos a utilizar algunas mnemotécnicas para poder recordar ciertos conceptos es más fácil acordarse de Sokatoa que aprenderse todas las razones trigonométricas por ejemplo son trucos asociaciones que hacemos para ayudarle a la memoria ayudar acá con el uso del color el acomodo de la información todo suma entre más claro esté más limpio para la mente para el cerebro entender problemas diferentes en donde venga a nivel visual es un problema matemático en tipo de historieta va a llamar más la atención y va a ayudar más a su memoria poder entender la situación que está pasando es muy distinto darlo así a darlo solo de forma lineal mediante un párrafo eso no importa el nivel esa también es más avanzado matemática más avanzada pero igual el uso de colores va a permitir al cerebro enfocarse en ciertos conceptos definiciones propiedades alertas posibles errores y todo eso le va a ayudar a recordar le va a facilitar su aprendizaje apoyarse en organizadores visuales brindarle recomendaciones para estudiar no asumir que lo saben hacer incentivar un ambiente de confianza en la clase contacto visual felicitar elogiarlos y bueno para terminar nada más recuerden para que bueno en todo aprendizaje haya una conexión sináptica que se consolide bien con facilidad pues necesitamos que haya motivación en nuestros alumnos que haya repetición pero con variedad porque si no los aburrimos hasta uno se aburre como profe que haya un contexto resonante contextualizado bonito llamativo y pues que haya emoción y para finalizar nada más bueno con dos citas acá de uno de los profesores y neurocientíficos que me encanta Jesús Guillén tiene un blog Escuela con Cerebro por aquello para que usted también si le dio curiosidad del día de hoy esta charla pueda buscar más información dice que nuestro cerebro es más efectivo cuando se combinan estrategias pedagógicas en las que intervienen distintos estímulos sensoriales cosa que propicia una mayor interconectividad entre las diferentes regiones cerebrales que se activan pues durante ese proceso eso es lo que hay que pensar ¿cómo en mi clase puedo hacer eso? es todo un reto y bueno recuerden que la meta pues no es que enseñemos sino que ellos aprendan y con eso entonces finalizo muchas gracias espero que haya quedado alguna reflexión y mucha curiosidad gracias por este interesante por este interesante espacio donde todos y todas de seguro hemos reflexionado y aprendido un poco más quisiéramos dar a pesar del tiempo un espacio cortito para al menos dos consultas de las personas que nos acompañan hoy para la profesora allá hay uno no está si pudiera sí un momentito es que la idea es que si se pueden acercar para que pueda salir la voz digamos en la transmisión más bien muchísimas gracias hola aquí está bien no se pita me escuchan bueno ahora sí bueno primero nada más agradecerle Gretel utilizando la palabra que usted utilizó se nota el cariño con el que usted preparó esa presentación y el carisma con el que usted se relaciona con los estudiantes muchas gracias creo que todos estos conocimientos nos aportan muchísimo en el conocimiento más profundo de la dimensión biológica como una más de todas las dimensiones en el proceso de enseñanza aprendizaje aún así y aunque pueda ser una insistencia pues relativamente innecesaria de mi parte en este espacio yo no quería omitir mencionar a mí me causa mucha preocupación utilizar un discurso de decir que formamos cerebros en lugar de que hablar de formamos personas yo creo que las palabras crean realidades me genera una preocupación importante porque la dinámica de enseñanza aprendizaje ocurre en un contexto relacional y ocurre con todo el cuerpo no quiere decir que el conocimiento sobre la parte biológica del cerebro no sea importante si me parece que no tal vez en un contexto como el nuestro pero tal vez en un contexto más amplio le podría generar expectativas irreales a personas docentes que piensen que el conocimiento anatómico les va a permitir controlar personas me pregunto ahí entonces que tanto estos procesos realmente no ocurren desde el docente sino que alimentamos procesos o sea o invitamos motivamos procesos que ocurren en la persona estudiante y desde su propia voluntad y motivación personal dicho eso mi consulta para usted es si en los procesos de docencia con sus estudiantes usted también les enseña estas cosas que usted nos enseñó hoy aquí para que ellos y ellas se apropien de sus procesos de funciones ejecutivas de motivación de atención y de la parte emocional muchas gracias con gusto bueno gracias a la profesora por mostrarnos su inquietud claramente verdad el proceso de aprendizaje es muy amplio es muy complejo ¿verdad? no podemos siento yo cerrarnos a una sola perspectiva ni perder de vista nuestro propósito u objetivo ¿sí? pero podemos nutrirnos de diferentes ramas como nos lo dijo doña Magda ¿verdad? no es la idea cerrarnos estoy formando cerebro entonces ¿qué ocupo? ¿verdad? conocer cuántas neuronas los tipos de neuronas ese tipo de cosas en este momento y años atrás ya hay muchos educadores que se forman en la parte científica o tratamos de entender esta parte científica para adaptarlo y ver de qué forma podemos utilizarlo en nuestra planeación de clases ¿verdad? es no perder de vista que estamos formando sí a una persona pero ¿cómo esa persona aprende? por medio de su cerebro si usted no conoce ciertas funciones básicas a nivel cerebral ¿cómo va por ejemplo a comprender que un receso es importante? porque usted quiere enfocarse en terminar de cubrir el programa del curso por ejemplo exagerando entonces no se trata de casarnos con una sola perspectiva se trata de traer las diferentes perspectivas aquello que yo como profesional docente siento que es lo importante o lo necesario dependiendo del nivel que estoy desarrollando si es una persona curso de maestría ¿por qué no invitarlo y decirle depende del proceso que sea? no con palabras científicas ¿no? a su forma adaptándolo precisamente a este tipo de población ¿por qué no conocer que precisamente organizar visualmente la información podría ayudarme a memorizar ciertas teorías por ejemplo ¿por qué no conocer qué está pasando a nivel cerebral? si yo soy una persona estudiante de maestría por ejemplo que ya esperaría yo no sé unos 25 por ahí años no es lo mismo si yo doy clases en primario todo tiene su forma dependiendo del público al cual estemos dirigiéndonos no es solo cerrarnos en que formamos un cerebro y quedarnos solo con la parte biológica no somos formadores de personas eso es nuestro fin último educación costarricense la neurociencia es solamente una herramienta como así también hay más cosas ¿verdad? y como siempre hay diversidad de opiniones discusión y al final cada docente es quien en su aula pues decide qué tomar y de quién tomar de acuerdo a su propia experiencia de acuerdo a lo que vaya viendo acomodando no se trata de casarnos con una sola cosa como dije al principio ¿verdad? en el aprendizaje intervienen diferentes factores muchísimos es súper complejo el proceso que viene a compartir algunos neuro procesos para poder nosotros como docentes planificar actividades prácticas en general educativas que vayan a conllevar a un aprendizaje como queremos significativo ¿verdad? sin tener que estar casándonos con algún paradigma llamámoslo así para ¿alguna otra consulta? si gusta acercarse por favor gracias profesor yo lo oigo no es por el espacio acá que todos nos escuchamos es por la transmisión para que las personas que la siguen puedan escucharlo también gracias leísta es agradecer a la profesora Gretel la profesora Gretel perdón se me fue el apellido Gretel Mora por la excelente presentación que nos ha ofrecido bien ella ha hablado también de la importancia del elogio así que bueno creo que merece los mirtos palmas y laureles por la presentación tan motivadora que nos ha compartido efectivamente el tema de la educación emocional va muy vinculado con la evaluación la importancia del feedback que los estudiantes se sientan a gusto en nuestras clases que haya siempre esa generación de un clima emocional positivo para que esté acompañado de disfrute de otras emociones positivas y por supuesto la regulación de las emociones negativas que muchas veces están asociadas pues con el rendimiento académico y a veces con el terror a los exámenes o las pruebas así que reconocerle la excelencia de su presentación he estado en muchísimas conferencias que tienen que ver con tema de educación emocional en diferentes contextos pero creo que esta es una de las que más me han cautivado a mí como profesor y en efecto o sea la educación emocional tiene que estar sobre la mesa o la agenda de investigación y de la planificación curricular porque efectivamente tiene que formar parte también de los modelos de conocimiento profesional docente somos muchos los que estamos acá formadores de docentes y las mismas personas estudiantes también tienen que ser conscientes de que se está movilizando algo diferente en el aula así que enhorabuena creo que es una de las conferencias de las que hemos sido convocados quizás la que posiblemente hemos disfrutado más así que muchas gracias y también la oportunidad para invitarle como parte de miembro de la comisión de investigación de la escuela de formación docente a que participe en las jornadas de investigación que se van a desarrollar el próximo el próximo mes y también una felicitación al intérprete porque lleva mucho tiempo haciendo su trabajo y gracias a la deconatura por abrir esa oportunidad también muchas gracias muchas muchas gracias al profesor Diego vamos a a cerrar esta actividad con un mensaje de la señora decana bueno muchísimas gracias vamos a a concluir con esta asamblea de facultad no sin antes darle un un mensajito a todos y todas el próximo miércoles 3 de agosto por favor apunten en sus agendas vamos a tener una ceremonia especial en este auditorio con motivo del benemeritazgo de la doctora y profesora emérita María Eugenia Dengo Obregón recordemos que se les hizo un comunicado en el cual se nos indicaba que doña María Eugenia Dengo fue distinguida para ser benemérita de la patria y eso nos debe llegar de mucho orgullo a esta facultad a todos y cada uno de nosotros saber que por segunda vez una mujer costarricense educadora destacada profesora de esta universidad y esta facultad es distinguida con el máximo honor que puede dar la asamblea legislativa a una a una persona y es declarar la benemérita de la patria en esa actividad estarán autoridades universitarias por supuesto el señor rector nos va a acompañar familiares de doña María Eugenia y bueno esperamos contar con ustedes en esa en esa ceremonia especial muchísimas gracias muy buenas tardes nuevamente Jason muchísimas gracias ha sido siempre es excelente la participación de nuestro colega que también profesor de la escuela de orientación y educación especial y a ustedes y cada uno gracias por su participación y su presencia en esta asamblea damos por cerrada la asamblea de ser las cuatro y veinte de la tarde y afuera hay un cafecito por si quieren seguir conversando entre ustedes y 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